Estamos de vuelta, estás viendo Intervocas TV Estamos de vuelta con Intervocas TV Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Intervocas para Facebook, Twitter e Instagram Y nuestra página web intervocas.com Espero que la estén pasando bien Con nuestro especial desde la hermana provincia de Chiriquí Ahora vamos con el reggae al mejor estilo de Nando Boom No hay que amar, abrazao, es contra la ley, ya no Que si no tiene pequeño aquí, no tiene mucho, 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 no tiene mucho Al Zumbi le gusta, Marta le gusta, Sony Marta también ¡No sabe no tiene mucho, no tiene mucho, no tiene mucho, no tiene mucho, no tiene mucho... Solo pongas tengo que soportar, mi resistencia es débil Tengo que aguantar con los tiras, solo pongas tengo que soportar Me paro en la mañana, no hay nada que comer No hay zapatos, mira, para poner la calor y la presión No lo puedo resistir, a veces me pregunto No hay nada que poner, pero la fe en Dios Pongo mi milina, mano me paro y me vuelvo a sentar Corro y corro, ya no quiero caminar Ganando mucho sigue siendo experiencia Gracias a Dios tengo mucha utilidad Tengo que ir y la revisado y no puedo soportar A ti, para para ser un hombre Porque yo nací un hombre y tengo relación Como, 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 como Haz a la mano si tú crees que es Dios, a la Grítalo fuerte si tú crees que es Dios, a la Manos arriba si tú crees que es Dios, a la Ganando juntos sigue siendo número 1 Mueve en la mano, mina, mueve en los pies Ganando con aquí te canta, rique Como lo quieras, como lo pongas en ese champillo Tengo un millón, mi resistencia es de mil No lo pongo a aguantar Si nací un hombre, si nací un hombre Si nací un hombre Me han río, ¿estás listo? Pasa el baño en la mañana, esa Lo hago, como otra vez Pasa el baño en medio día, esa Lo hago, así te para en la mañana no te vas a robar Al medio día no te vas a acordar Pero si yo te conozco, eres un gran coche No te conozco, lávate la cabeza, mira hasta los pies Lávate bien el cuerpo y lo vuelves a hacer Como te atreves sin el baile y sin irte a lavar No ves que un disimulo canta y te se va Prefiero morir a la cabeza, boca esta, mierguesta, mano esta ¿Cómo? Se que no lo ves, se que no lo ves Se que no lo ves, se que no lo ves O solo usan la colbata de la cabeza hasta los pies Un sombrero viste a remez Pero huelen, huelen a pie ¿Cómo? ¿Cómo? Se que no lo ves, se que no lo ves Pero dice Camisemán de Colón, ¿estás listo? Yo quiero mi tendencia, yo quiero mi tendencia Mano y ya vamos a vueltas Dos y medio Dos y medio Dos y medio Y tres, tres, tres Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando ¿Cómo? Mira, mani, ya le digo Alecías Mando, bumma, quítame otra vez Mando, bumma, quítame, canta rica Venirá, raro, bumma, quítame otra vez Alza la mano, mírame, ven lo que es Míralo, acórnalo, baila así Míralo, aplácalo, baila así Mira, mani, como, como Alza la mano, si eres de Puerto Rico Alza la mano, si eres de Puerto Rico Alza la mano, si eres dominicano Y la Dominicana, ¿dónde están? Y los dominicanos, ¿dónde están? Y los patameños, ¿dónde están? Y la chiricana, ¿dónde están? Y los chiricanos, ¿dónde están? Oye, para terminar mi milloso ¿Cuántos otros ven a levantar esas manos así? Bocas TV Show Estás viendo Interbocas TV Ya regresamos con más de Interbocas TV